El discurso de Daniel Ortega de ataque y amenazas hacia los empresarios destruye cada vez más el tejido social del país y genera zozobra e incertidumbre, señalan miembros del COSEP. Lo que más preocupa es que en vez de buscar reconciliación, este gobierno está buscando la confrontación con empresas privadas y nos dicen golpistas, y nosotros somos golpistas por querer que se respete nuestro voto, por querer que haya elecciones en Nicaragua y por querer un cambio. Por eso somos golpistas, porque yo no puedo negar que quiero un cambio, porque yo no quiero seguir dando coima, no puedo seguir en las calles buscando cómo dar a un policía para que no me garrotee, no puede ser. Entonces aquí estamos buscando un cambio en todas las estructuras, este gobierno se apropió de todas las cosas que tenemos en el Estado, donde lo que vos hagas, lo que vos hagas, aquí no te podés quejar con nadie, aquí hay que pedir permiso al Carmen para todas las actividades que vas a hacer, y todo se resuelve en el Carmen, aquí no hay otro lugar donde vos puedas recurrir y tener un recurso que te pueda proteger. Por supuesto que yo creo que lo que quieren es quebrarnos, ya lo dijo bien claro el señor Ortega, pues, lo dijo de que si están malas las empresas, pues que quiebre. Y eso no es un gobierno, eso no es un gobierno, eso no sirve, eso es una barbaridad lo que están haciendo, un gobierno debe ser gobierno para todo. Cuando uno llega a una presidencia, llega a ser presidente de nicaragüenses, todos somos nicaragüenses, y eso no lo he entendido. Aquí hay que se olviden de eso, porque ahorita nosotros estamos, como yo como empresario estoy promoviendo un paro para el primero de diciembre, precisamente porque hay una gente injustamente encarcelada, y yo como católico no puedo aceptar, no puedo aceptar que estén esos jóvenes inocentes presos, porque no son golpistas, son como Dios, yo debería estar preso también, me gustaría acompañarlos. José Dolores Blandino le recuerda a su consuegro Ortega, que el desarrollo que hubo en el país en los últimos años, fue gracias a la oxigenación de la empresa privada a través de la generación de impuestos al gobierno. Nicaragua tuvo, con esta jalencia, pues mala jalencia, ¿verdad? Tuvo un crecimiento económico, que ahí están las carreteras, ahí están los parques inclusive, que todo eso se hizo con el pago de impuestos que dio la empresa privada, y la población obtuvo un recurso donde prácticamente hubo una mejoría a un nivel de vida. No reconocer eso es equivocarse nuevamente, pues aquí tenemos ya 18 meses de estar oyendo un gobierno que aquí todo está normal, que todo está bien, que no se quiere sentar, y la realidad es otra, pues la realidad es que cada día más empresas cierran, cada día hay más desempleados, y cada día estamos recibiendo dinero de nuestros exilados que salen del país buscando trabajo. Marcos Medina, Noticias 12.